que se ha estado recibiendo bastante información de hemos tenido bastante información de todos ustedes y aquí estamos cubriendo todos los saludos respectivos vamos a leer aquí nos dicen saludos siempre saludos desde dice acá los ángeles bueno saludos también desde marilán vea usted mire vea usted cómo es que están saludando a nuestra invitada especial que vamos a tener ahora ya le vamos a estar hablando de la invitada especial va a estar dando bastante información mire que nos trae bastante información y aquí estamos tratando de leer estos mensajes vea usted dice acá desde canadá siempre saludando los y gracias por tener a la invitada especial dice gracias por tener a la invitada especial que nos va a estar informando sí sí correcto aquí no va a estar informando a la invitada porque está desde la república desde la república de el salvador está en vivo quien va para va para diputada de el parlamento centroamericano vea usted que estamos sacando aquí todas las aquí hay más preguntas y comentarios también obviamente síganlos mandando siga mandando todos sus comentarios porque aquí ya hoy que viene ahorita que viene la diputada vamos a estarle haciendo llegar todas estas preguntas de ustedes y los saludos obviamente porque vea usted que una vez empezamos con nuestra invitada especial no nos va a quedar mucho tiempo pero para los saludos pero precisamente por eso es que estamos acá vea usted estamos australia está ahorita en vivo y en directo australia está saludando en vivo y en directo está saludando en vivo y en directo su suecia dice acá desde suecia la familia flores mire qué bonito la familia flores también está saludando ya una vez entre nuestra invitada especial que aquí estamos dándole lectura que seguimos dándole lectura a todo lo que usted nos está mandando vamos a interesante lo que nos están diciendo acá mire qué bonito los temas que ustedes tocan siempre desde san vicente aquí le vamos a decir a a la candidata que eh están también hablando desde san vicente aquí dice no se no se no se logra distinguir bien pero también es la eh familia sosa desde el oriente de la república vea usted el oriente de la república ya le vamos a preguntar todo esto a a la diputada porque aquí aquí solo ponen oriente de la república dice le estamos dando seguimiento y gracias por esta entrevista bueno de igual manera estamos también dándoles saludos dice aquí hay un lugar que se llama Cuscatlán ya nos va a poner al tanto Erika nos va a poner al tanto de lo que es lo que son estos lugares de la república de El Salvador y repite usted si estamos en vivo y en directo estamos en vivo y en directo transmitiendo con la diputada dice que va para el parlamento centroamericano bueno aquí la están esperando la está esperando toda la diáspora Erika Zúñiga al parecer está dispuesta dice a traer una agenda importantísima para la república de El Salvador dice una vez una vez en el parlamento centroamericano vea usted el parlamento centroamericano tiene bastante importancia ya le vamos a preguntar a a Erika si eh cuál sería el programita que tendría y cómo ve qué posibilidades ve también eso vamos a estar viendo con Erika Zúñiga quien también nos va a estar dando Dando información sobre el acontecer, el acontecer nacional, nos dijo que quería compartir algunas cositas con todos ustedes, especialmente de esta coyuntura actual. Vea usted que, por ejemplo, aquí en El Salvador ya se encuentra, ya hay un gran movimiento, ya hay mucha gente moviéndose. Ya vienen las elecciones. Oiga, ¿se acuerda usted de esa canción? Ya vienen las elecciones y gana la misma gente. Estamos sumidos. Otra vez, otra vez, dice. Vamos a preguntarle a Erika que tiene, mire que nos decía, tiene varias licenciaturas, tiene varios estudios. Al parecer, tiene varias áreas de especialización de la diputada que va para el Parlamento Centroamericano. Nos preguntan aquí que cuándo son las elecciones, cuándo empezaría ya a funcionar en su asiento en el Parlamento Centroamericano. Bueno, bueno, ya todos estos detalles técnicos, todos estos detalles de logística, ya se los vamos a preguntar a la candidata por el partido frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Tiene presencia el FMLN actualmente en el Parlamento Centroamericano. Vamos a estar viendo todo eso, todos esos detalles. Siga escribiendo. Aquí Virginia de Virginia están saludando. También nos están saludando. Miren qué interesante. Están saludando de los ángeles. Están saludando a San Francisco. Dice acá del estado más grande de la nación. San Francisco que se encuentra en California. Vea usted qué interesante. Aquí estamos compartiendo de todo y aprendiendo de todo. Todos juntos y todas juntas. California, el estado más grande de la Unión Americana, con el mayor número, dice acá, de habitantes. Algunos números indican anda entre los 50 y los 60 millones de habitantes. Para que tengan usted una, para que tenga usted una idea. Estamos hablando de Centroamérica, que toda Centroamérica tiene menos gente del estado de California, en donde se encuentran muchos de los que están saludando a Erika Zúñiga en estos momentos. Miren. Miren. Miren qué interesante. José Rodas de aquí. Dice East L. A. Nos imaginamos que la parte. Sí, la parte. Sí, la parte este de Los Ángeles está saludando, dice. Desde aquí estamos saludando a todos y todas los compatriotas, dice. Tenemos una gran colonia. Mire, interesante, interesante la familia lo que nos dice acá. Dice que en Los Ángeles. Vamos a ver si. Si nuestra invitada sabe algo al respecto. Dice acá en Los Ángeles viven. En Los Ángeles viven más salvadoreños que en la propia capital de la República de El Salvador. Oiga, oiga, oiga bien, entonces qué interesante que. Usted se pone a explicar entonces, usted se pone a reflexionar y dice. Bueno, entonces aquí cómo estamos? Ya hay más salvadoreños en Los Ángeles que en San Salvador. Pero aquí también hay otro dato que nos envían y nos dicen. Oiga, pero en Estados Unidos, en la Unión Americana, especialmente California, Maryland. Guilán. Virginia. Nueva York, Nueva Jersey. Washington. Dice si lo suma. Vamos a ver aquí. Vladimir nos está hablando. Dice si suma y le pone atención a los números. En la oiga bien este detalle que nos mandan aquí. Por eso es que es importante su RTV Radio Farabundo Martín Internacional. Por eso es que es importante para todos ustedes. Mire, mire lo que nos dicen aquí. En. El. El territorio conocido como Estados Unidos de América. América hoy hay más salvadoreños que los salvadoreños. Que se encuentran. En el propio país. Bueno, ahí ve usted entonces la importancia. Aquí ve usted la gran importancia que se tiene en el sentido de que. Los que vienen a la RTV Internacional, Radio Farabundo Martín Internacional, Radio y Televisión. Mire que está con toda la diáspora. Mire que está dialogando con toda la diáspora. Mire que lo está escuchando toda la diáspora. Por eso es que se está marcando la diferencia. Vamos a ver entonces acá. Al parecer la invitada especial que han estado esperando todos ustedes. Entonces, Erika Zúñiga, estábamos hablando aquí con toda la diáspora. Erika, que ves, hay una gran lista aquí ya que te está esperando de preguntas, de comentarios. No sé, Erika, nos estás escuchando bien. Pero nosotros no te escuchamos bien. Tienes que ponerte el micrófono o algo. Vamos a ver que no la estamos escuchando a nuestra invitada especial. Algo está pasando con el micrófono por ahí. A ver, a ver si tenemos. Hola, hola. Ahora sí. Ahora creo que le apretaste. Hola, hola. Ahora sí. Creo que le apretaste el botón correcto, Erika. Perdón, buenas tardes. Un saludo a todos y todas. Mira, Erika. Perdón la demora. Mira, Erika. Bueno, nunca es tarde, como dicen. Aunque en la televisión y en la radio, un segundo te fusila, Erika. Así es que imagínate cómo vas a quedar aquí en deuda. Perdón, perdón. Mira, Erika, mueve tu teléfono porque para verte tendría que hacer así la gente con su cabeza. Mira, porque estás así de lado, ¿ves? Ponete así. Ok, un momento. Exacto. ¿Ahora? Ahí. Ahora sí. Es que ya nos mandaban unas notas aquí que les dolía la nuca porque te tenían que ver así. Perdón, ahí estamos. Con el audio y el sonido, Erika, con el audio y el sonido, ¿estamos bien? ¿Nos ves bien? ¿Nos escuchas bien? Sí, 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 muy bien. Excelentísimo, excelentísimo. Vamos a lo que vamos entonces, Erika. Mira, ya estábamos leyendo antes de que llegaras la radio y televisión. Faraundo Martín Internacional, decirte, Erika, que este es un esfuerzo, este es un esfuerzo de un gran número de la diáspora, que dicen, hace cinco meses, hace seis meses se sentaron y dijeron, ¿cómo hacemos para derrumbar este muro de mentiras? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para derrumbar este muro de propagandas, falsas verdades, verdades a la mitad, mentiras completas? Así tienen al pueblo salvadoreño, Erika. Y decirte que aquí viene este esfuerzo, precisamente por eso. Mira, ni cinco meses tiene esta institución, ni cinco meses, y ya llegamos a millones, Erika. Te están saludando desde Australia, te están saludando desde España, desde Suecia, desde Suiza. Mira que hay bastante colonia aquí en Marilán, en Virginia, en Los Ángeles. Nos siguen, Erika, y nos siguen solamente por un hecho, y ese es, porque aquí se dice lo que el 99.9% de los medios de desinformación no te van a decir en El Salvador, Erika. Por eso, bienvenida, aquí te da la bienvenida a la diáspora. Tiene ya todas las ganas de escucharte. Ya nos decían por ahí, queremos verla sentada en el Parlamento Centroamericano. Erika, un saludo de la Faragundo Martí Internacional y de toda la diáspora, que te van a pasar ahorita los micrófonos para que, para que digas quién es Erika Zúñiga, por qué anda metida en estas cosas complicadísimas. Por qué está pensando de irse a meter a un hormiguero en donde pican fuerte, un hormiguero lleno de ultraderechistas, Erika. Allá te vas a ir a encontrar con familiares del Aguizón, que están ahí en el Parlamento para, para qué, para hacer, para que no los siga la justicia. Te vas a ir a encontrar con otros de la ultraderecha, miembros de los Escuadrones de la Muerte, de ese partido que todos conocen en El Salvador, que ha sido el que fundó los Escuadrones de la Muerte. Erika, ¿por qué? Decirle aquí a la audiencia, ¿por qué Erika Zúñiga va a ir a meterse ahí? ¿Por qué Erika Zúñiga debe de ser electa? ¿Y por qué Erika Zúñiga está dispuesta a llegar a donde casi nadie llega? Que es el asiento del Parlamento Centroamericano. Y cuéntale un poquito aquí a la audiencia quién es Erika Zúñiga. Adelante, Erika. Bueno, un saludo muy especial a usted, a los amigos de la diáspora. Felicitaciones por el esfuerzo tan importante que hacen de abrir este tipo de espacios. Porque como ya usted lo decía anteriormente, estamos bombardeados por medios de comunicación prácticamente dirigidos y pagados por el gobierno actual. Y poco se dice la verdad. Entonces, una felicitación a ustedes que hacen este esfuerzo importante para poder dar a conocer la información real, verdadera, de qué es lo que sucede. Como usted ya lo mencionaba, mi nombre es Erika Zúñiga. Estoy corriendo por la candidatura al Parlamento Centroamericano. La militancia, los afiliados del FMLN me colocaron en la casilla 4 para participar en el proceso electoral del 28 de febrero del próximo año. Bueno, ¿por qué Erika decide involucrarse en este proceso de elección interna? Bueno, yo he estado trabajando desde hace muchos años, desde muy joven, desde los 13 años, en organizaciones juveniles, políticas y apolíticas. He sido parte de estructuras partidarias y no partidarias, porque he trabajado mayormente con el sector joven de este país y de diferentes puntos. Y pues estoy interesada en este proceso porque, dado a la mentira que se habla, sé que es un momento muy delicado en el tema, en la política nacional, de que el actual gobierno ha incrustado odio en la población. Y esa es su campaña. Más que propuestas, más que un trabajo real directo a la población, es una campaña de odio. Y gastando millones de millones de dólares en temas de publicidad. Cosa de que muchos salvadoreños están padeciendo hambre después del tema de la pandemia. En la pandemia, poco se ha tratado a la población en general. De hecho, el 93%, 90-93% del Producto Interno Bruto del país ya está endeudado. En un año, el actual gobierno redobló la deuda de 30 años. Lo cual es algo preocupante y como población debemos de estar alertas ante esta situación. Porque también está en riesgo la democracia de este país. Y para llegar a la democracia, a la poca democracia que tenemos, tuvimos que pasar un proceso bastante complicado, como lo fue una guerra civil en El Salvador para derrocar la dictadura militar. Y en ese momento fueron jóvenes los que participaron de ese proceso y que dieron paso a los acuerdos de paz para que hoy estemos en una democracia, para que hoy se formen partidos políticos, para que nosotros como jóvenes, como mujeres, participemos de esos procesos. Entonces, sé que es un desafío, que no es fácil llegar a ese espacio, pero sé que con la ayuda de Dios, de la población, de la militancia, pues lo vamos a lograr para servir desde ese espacio. Erika Zúñiga, ya ustedes la están escuchando aquí en directo y en vivo, en el único medio, el único medio de la diáspora por la diáspora y para la diáspora. Decirte, Erika, que ya se regó la voz desde hace algunos meses y esta radiotelevisión para Bundo Martín Internacional ya entró, ya penetró a territorio nacional. Aquí te están saludando de San Vicente, te están saludando del oriente. Un saludo para el oriente del país. Contanos algo del oriente, porque aquí no sé, aquí solo dicen oriente, pero nos preguntó aquí el amigo de Los Ángeles, ¿Oriente de qué? ¿Qué hay en el oriente, Erika? ¿Cómo está el FMLN en el oriente? ¿Qué se siente allá por el oriente? Adelante, Erika. Bueno, el oriente es muy lindo, El Salvador, por supuesto, su playa, su gente. Bueno, muchos de la diáspora salvadoreña son de oriente, ¿verdad? Un saludo para todos ellos también. El oriente del país, en los últimos años, la economía, el desarrollo, y también en los gobiernos del FMLN se le apostó mucho a esta región. San Miguel ha crecido, por ejemplo, San Miguel ha crecido mucho en desarrollo económico, social, y se le estaba apostando mucho a la región oriental, porque sabemos que es importante, aunque está un poquito más lejos que el occidente del país, el oriente, pero es importante, y por eso debemos de apostarle al desarrollo de esa zona, porque también conecta con Honduras, con Nicaragua, y la región centroamericana es importante. Es por eso que también corro al Parlamento centroamericano. Algunos me han dicho, ¿pero por qué no a la Asamblea? ¿Y por qué al Parlamento centroamericano? Pues la verdad que es bien importante, porque como bloque podemos trabajar mucho en políticas públicas, en desarrollo de la población, pero también en desarrollo económico. No es lo mismo El Salvador solo a que nos presentemos como región, y hagamos propuestas y políticas que favorezcan a la región centroamericana. Así que la región occidental, oriental del país, es muy importante para nosotros, y una de las apuestas que tenemos también para fortalecer el desarrollo económico de la zona, económico y social. Interesante lo que está mencionando Erika Zúñiga. Mira, aquí te saluda de Virginia, la familia. Vieras, Erika, que cuando transmitimos en directo y en vivo, familias enteras se sientan, porque también estamos en el Roku canal de televisión. Lo ponen en televisión y están viendo ya a Erika Zúñiga. Mira, Erika, estoy acá y te dicen, hablando de propuestas, Erika Zúñiga, ¿qué trae para el Parlamento? ¿Qué trae Erika al Parlamento? ¿Qué le va a decir a los camaradas, a los políticos, a los diputados de Guatemala, de Honduras? Me parece que Costa Rica como que no ha querido ser miembro del Parlamento. Pero, ¿qué traes, Erika? ¿Qué traes al Parlamento para que los colegas tuyos, hombres y mujeres, digan, Erika, tenés razón, vamos a esas ideas que traes, trabajémoslas, concreticémoslas y apliquémoslas en Centroamérica. Algunas cositas, Erika, adelante. Bueno, sí, debemos de trabajar de manera conjunta, de la mano, nosotros como bancada salvadoreña y como fracción del FMLN, trabajar por el desarrollo social de la población, el fortalecimiento y el respeto a los derechos humanos, que sobre todo es importante y que muchas veces se pisotea, debemos de trabajar en esa dirección. El tema de la adaptación al cambio climático, que es sumamente importante. Imagínense que recientemente, estamos casi por finalizar noviembre, y con tormentas, con tormentas tropicales, huracanes, que mucho han afectado a la región centroamericana. A los hermanos, bueno, mi solidaridad con los hermanos hondureños, con los hermanos nicaragüenses. Bueno, aquí en El Salvador también hemos sido afectados, ahí en Ejapa, mi solidaridad con las familias. Es un tema del cual debemos de trabajar fuertemente en la adaptación al cambio climático, como país, pero también como región, apostar a políticas que verdaderamente trabajen en esta dirección. Y que sean viables, que sean ejecutables, porque muchas veces se hacen políticas o se hacen leyes, pero muchas veces no son aplicables, se quedan en papel. Y nosotros debemos dinamizar el Parlamento Centroamericano y proponer políticas que sean ejecutables y viables para mejorar la condición de vida de la población salvadoreña y de la población de la región centroamericana y el Caribe. También trabajar por el tema del fortalecimiento de la educación. Es importante abrir espacios que se les facilite a los jóvenes de la región centroamericana, que si quieren estudiar en Guatemala, que si quieren estudiar en Honduras, que se les faciliten esos procesos independientemente del país de donde provenga. Asimismo, la homologación de títulos. Por ejemplo, si un salvadoreño es doctor, digamos, o es periodista y quiere irse a Guatemala, pues que los trámites sean más fáciles para que ellos puedan homologar su título y puedan ejercer en la región centroamericana. Esas son de las propuestas en el tema de educación. También es importante el tema del desarrollo económico, como lo mencionaba anteriormente. La facilitación de los procesos en las aduanas para que el producto camine de manera rápida y pueda disminuir los costos a los transportistas de carga y, por supuesto, al consumidor de los productos. Entonces, en esas direcciones queremos trabajar, por supuesto, el tema de la seguridad, el tema del combate a la corrupción, que es un tema que tanto afecta no solo a El Salvador, sino también a la región centroamericana. También es importante el tema de la salud. Ya han habido avances importantes en el tema de salud. Por ejemplo, el Parlamento Centroamericano creó una política en donde los países de Centroamérica, por ejemplo, hay enfermedades como el cáncer, como la diabetes, el SIDA, entre otras enfermedades que cada país adquiere un medicamento mensual y anteriormente se adquiría y los costos eran altos porque se adquiría como país. Pero con esta nueva política que surgió en el Parlamento Centroamericano, se compra como bloque este medicamento, como bloque centroamericano y el Caribe, y los costos se abaratan. Y eso permite también que la población tenga su medicamento porque son tratamientos permanentes. Son como de las cosas. Y, por supuesto, un tema súper importante es trabajar por la diáspora, trabajar por los salvadoreños en el exterior, que poco se hace hasta ahora como región centroamericana. Eso debe estar en agenda. Es una de las prioridades porque la diáspora es sumamente importante y poca atención se le da. Poca atención desde el gobierno, desde la asamblea, desde el Parlamento Centroamericano, y eso debe de cambiar porque para nosotros ustedes son importantes. Oigan bien lo último que mencionó lo que esperan muchos la próxima diputada del Parlacén. Oigan bien lo que acaba de mencionar. Todos ustedes son importantes. Dijo, eso lo acaba de decir Erika Zúñiga. Erika, decirte que lo que acabas de decir aquí queda ya para la historia. Entonces, cuando llegué... Y mi compromiso es con ustedes. Eso es lo que pasa, Erika, que cuando llegué ya no solamente al Parlamento, si estás de diputada, de presidenta, de quién sabe, aquí está la diáspora. Aquí va a estar pendiente la diáspora. Y es que precisamente eso te dicen. Mira, te preguntan aquí, Jaimito, que siempre le da seguimiento a la radio, televisión, Farabundo Martín Internacional. Aquí están en Ottawa. Fíjate la gran colonia que también se encuentra en Canadá. ¿Te conocen, Erika? Saludos hasta Canadá. ¿Has andado por algunos lados, por Estados Unidos, Erika, o por el exterior? Dicen que como que te han visto por ahí. Cuéntanos del exterior. ¿Qué has hecho? ¿Has andado por los lugares? Adelante. ¿Has tenido la oportunidad de ir en algún momento a presentar la oportunidad? Estoy a la orden para trabajar con ustedes, como ya antes lo mencioné. Sí he tenido la oportunidad de viajar a otros países. Por ejemplo, tuve la experiencia de conocer los procesos de los Kirchner en Argentina. Estuve ahí cuando ellos estaban en el gobierno. Fue una muy buena experiencia de los procesos que ellos vivían y la apuesta muy importante a la juventud y a los diferentes sectores. Ellos también lograron una estabilidad económica en su momento. Y bueno, ahora pues regresaron y eso es muy bueno para los argentinos. También tuve la oportunidad de participar en un encuentro en China, que era del Puente Sur, y tuve la oportunidad de estar ahí en ese evento en el 2017. Participamos jóvenes de toda Latinoamérica en esos procesos, porque era parte del proceso que China realizaba en Latinoamérica para la apertura de relaciones diplomáticas en los países donde no había. y por supuesto el tema de la ruta de la seda y todo eso. Y como nosotros como país, en ese momento todavía no teníamos las relaciones. Posteriormente, en 2018, se aperturaron, como ustedes saben, las relaciones diplomáticas, lo cual es muy importante, porque mejora el desarrollo económico del país también, ¿verdad? Y también es un país que ha cooperado mucho a El Salvador, y es importante estar abiertos a las relaciones internacionales, ¿verdad? He tenido también la oportunidad de participar y conocer, he estado en Cuba también, la experiencia es maravillosa, saber cómo Cuba, a pesar del bloqueo económico de los Estados Unidos, de los gobiernos en turno, Cuba todavía sale adelante, y una población muy culta, muy educada, con altos estándares en el tema de la medicina. También es un país que ha cooperado mucho con El Salvador, tenemos muchos médicos graduados allá, gracias a la cooperación de Fidel Castro, del pueblo cubano, muchos mayores jóvenes que tenían problemas de la vista, pues también han sido operados gracias a la cooperación de Cuba, ¿verdad? Y así, algo otras experiencias, Venezuela, que también ha apoyado mucho en el tema de formación académica, jóvenes, en el tema del Mision Milagro, ¿verdad? Muchos, muchos salvadoreños han tenido esa oportunidad, gracias a la cooperación de estos países. Así que es importante también, mantener esas relaciones con los países amigos. Erika Zúñiga, en vivo y en directo, amigos y amigas, hermanos, hermanas, de todo el mundo que están aquí, recordarte también, Erika, que, como dicen aquí en inglés, es de la diá, por esta institución. Pero fíjate que también tenemos hermanos allá en Bolivia, que nos saludan constantemente, que nos saludan desde Venezuela, que nos saludan desde Ecuador. Y ya vamos a tocar un poquito eso, Erika, porque los vientos de liberación vuelven ya. Hoplan. Dicen, ya, 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 casi se están convirtiendo en huracanes. Y si no, vean, está pasando en varios lugares. Mira, en 1830, 1830, más o menos, nos dice el amigo, 1830 a 1839, dice Marvincito, de aquí de Tegucigalpa, nuestro héroe, Francisco Morazán, era presidente de la República Centroamericana. O sea, Erika, Centroamérica, ha sido una, pero, una cola. Los enemigos del poder, los imperialistas, los colonialistas, las oligarquías, los grupos fácticos, se interesaron bastante en quebrarla en pedazos, en dividirla, porque, dividir y conquistar, si te divido, te conquisto más rápido. Luego, ¿te acuerdas? El Mercado Común Centroamericano, que ya, nos dice acá, Salvador Orantes, nos dice, nosotros aquí, en El Salvador, para el Mercado Común Centroamericano, hacíamos motores. Ya estábamos construyendo nuestros propios automóviles. Pero, el imperio, nunca quiere, una Centroamérica unida. Y se inventaron, esa famosa guerra del fútbol, de las cien horas, que nada tenía que ver con deportes, nada tenía que ver con fútbol. El objetivo central era destruir la unión. Erika, lo consiguieron, la destruyeron, la desunieron. Erika, te preguntan aquí, ¿cuál es tu lectura de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? ¿Y qué pensás al respecto? ¿Y una vez elegida? ¿Qué vas a hacer? Mira qué interesante. Erika, adelante. Gracias. Gracias. Sí, bueno, de hecho, los esfuerzos por la unificación de la región centroamericana han sido importantes. Viene de la época de Francisco Morazán cuando fue presidente de la unión centroamericana. Ahora en día, pues, claro, hay un esfuerzo porque Centroamérica no avanza en la integración centroamericana porque como bloque, como lo dije anteriormente, como bloque somos más fuertes. No es lo mismo El Salvador solo al que nos presentemos como bloque, al que presentemos propuestas como bloque porque eso nos hace más fuertes y mejora la condición social de la población y la condición económica. Es importante que nosotros sigamos trabajando por la integración centroamericana. Ya no ha habido esfuerzo. De hecho, el actual gobierno dice que no es importante el tema de la integración centroamericana, el tema del parlamento centroamericano, el tema del SICA. De hecho, nosotros como país, ahora son, bueno, El Salvador tiene la presidencia, pero él ni siquiera fue a ese acto oficial. Entonces hay esfuerzos por querer detener eso, porque la integración centroamericana no avance, pero debemos de estar atentos nosotros y trabajar de ser electa, ¿verdad? Y los compañeros que sean electos trabajar porque se mantenga la integración centroamericana, porque dinamicemos ese espacio, porque hagamos políticas públicas que favorezcan a la población salvadoreña y a la población de Centroamérica y avanzar en esa dirección, en el sueño de Francisco Morazán, en el sueño de muchos que creen que Centroamérica es una sola y que podemos trabajar por el bien común de todos y todas. Entonces yo también estoy en esa dirección de trabajar por una Centroamérica integrada, unida, siempre respetando los derechos humanos, respetando a la población de Centroamérica, porque al final somos uno solo. Nos dividen los países, nos dividen las fronteras, pero en Guatemala, la población guatemalteca, la población hondureña tiene los mismos problemas que tenemos también los salvadoreños y que durante muchos años han estado ahí en el abandono o poco se les ha apostado por el desarrollo de la población. Nosotros como país ahora yo entiendo el tema de la pandemia que ha afectado, que ha golpeado, pero ¿qué está haciendo el Ejecutivo ahora por esta población? Porque ha habido una cantidad de desempleo en este país y es bueno la solidaridad, pero tampoco el populismo. No nos vayamos, no confundamos la solidaridad con el populismo. Y es importante ayudar a los hermanos de la región, pero tampoco hay que irse al extremo del populismo como ya lo dije antes. Y en este país también hay gente que está padeciendo hambre. Cuando nosotros gobernamos El Salvador, la pobreza extrema se redujo porque se dieron títulos de propiedad, se generaron condiciones para mayores empleos. No fue suficiente, es cierto, no fue suficiente, nunca suficiente para la situación en la que se encuentra el país, pero actualmente no se está haciendo nada. Actualmente la población está desprotegida y el país está endeudándose, endeudándose cada día más y no hay cosas concretas que favorezcan a largo plazo a la población salvadoreña. Así que hay que poner mucha atención también porque nos avecinamos a unas elecciones y si nosotros no tomamos conciencia de la situación en la que estamos como país y damos el poder total a una sola persona, a un partido político, es retroceder en el tiempo. Nosotros hemos pasado dictaduras militares, se han vulnerado nuestros derechos y si nosotros no ponemos atención y damos el poder total a una persona o a un partido político, es peligroso volver al pasado, a un pasado de que yo creo que nadie quiere regresar porque queremos paz, queremos libertad, queremos democracia. Saludan del Estado Dorado, del Estado, ese gran Estado en la Unión Americana por eso le llaman el Estado Dorado porque en 1849 entre comillas descubrieron el oro, los blancos criminales asesinos y vinieron a saquear y a destruir y a cometer genocidio, a continuar con el genocidio en contra de los nativos californianos y te está saludando aquí Luisita Ramírez que siempre está pendiente desde allá de esa ciudad, es una ciudad bella que cuando Erika ya pueda ya sea diputada tiene que visitar, se llama San Francisco. Saludo, cuando me inviten voy. Ya oyeron usted. Esa es una buena actitud. mucha gente no quiere viajar Erika, no, no, dicen no, yo mejor me quedo aquí, pero Erika está dispuesta cuando la inviten, mira lo que nos dicen acá, estabas tocando el tema de las elecciones actuales, en estos momentos se está entrando a una coyuntura importantísima, partidos que ya se registraron, diputados que ya se registraron, ya los que están compitiendo, muchos ya están adentro del Tribunal Supremo Electoral, hay una campaña que oficialmente no ha iniciado, pero que muchos ya la iniciaron y te preguntan cómo está esto de que ese señor presidente de la República del Salvador es el más popular del mundo, 96%, dice acá el amigo, eso nunca se había visto en la historia, dicen que es más popular que Vladimir Putin, cómo puede ser eso, tal vez Erika pueda explicarlo, porque esta es una cosa de ciencia ficción, Erika, y por ahí nos dicen, es una cosa que no se entiende, porque si tiene casi el 100%, porque aquí tengo una nota que dice que tienen más de 100 coaliciones con otras fuerzas de la ultraderecha, Erika, si tienes casi el 100% de apoyo, ¿por qué te vas a meter a compromisos políticos con otras fuerzas políticas? A ver, la lectura de Erika Zúñiga sobre este asunto, adelante, Erika. Sí, bueno, buen punto, la verdad es que antes lo dije también, hay una gran despilfarro, porque despilfarro en los gastos de comunicaciones, se está pagando mucho publicidad, se está pagando en redes sociales, en televisión, en radio, se está, y prácticamente son los impuestos de la población, impuestos que deberían de ser utilizados para el tema de seguridad, para el tema de salud, y no para estar haciendo crecer la imagen del actual presidente, porque, claro, él, eso es lo que quiere, que su imagen crezca, que sea el presidente más cool, pero, mientras tanto, la población aquí pasa hambre, mientras tanto, la población aquí está desempleada, y eso no es justo, no es justo de que él esté utilizando los recursos del pueblo para hacerse ver bien, cuando la realidad en este país es otra, cuando la cantidad de desempleos aumenta, cuando la cantidad de desaparecidos aumenta, pero los medios de comunicación no lo dicen, la desaparición de mujeres aumenta, y no lo dicen los medios de comunicación, entonces, prácticamente los medios de comunicación también, algunos están siendo parte de esa burbujita que él está vendiendo al exterior, a los países del exterior, lo que bien sabe hacer es gastar los recursos del pueblo en publicidad, porque el tema de publicidad lo maneja muy bien, por eso es que su imagen está bastante bien posicionada, pero la realidad, como lo digo, es otra, y como población debemos de verlo, y también los salvadoreños en el exterior deben de conocer la realidad de este país, no es como lo pintan, no es como se dice, y también es un presidente populista, populista, que hace uso de los recursos y sube cualquier foto y utiliza a las personas para hacer su campaña de populismo, pero en realidad no hay un ataque de fondo, no hay un ataque de raíz, su gobierno está compuesto por gente de derecha, no es un partido de izquierda, su partido no es un partido de izquierda, es un partido de derecha, igual que arena, igual que gana, eso es nuevas ideas, también es un reciclaje de personas que han estado en otros partidos políticos, llámese ARENA, llámese el FMLN, no encontraron nada en esos partidos, nada de intereses personales, y se van a un nuevo partido porque es el de moda, por lo tanto hay personas que no están, que están corriendo por un cargo público, pero no necesariamente están comprometidas con la población salvadoreña, con mejorar las condiciones de vida de la población salvadoreña, al contrario, están comprometidas con sus intereses personales. Es interesante, Erika Zúñiga, amigos y amigas, recordarles que estamos en directo y en vivo, este es un Facebook Live, y también recuerden, si ustedes que se encuentran en el YouTube, y está también, estamos en vivo por todas las redes sociales de la radio en el Internet, entonces, como ya nos dijo aquí nuestra invitada especial, aquí lo que se está haciendo es tratando de derrumbar ese muro, ese muro de contención, ese muro que todavía, bueno, hay algunos que lo creen, unas cosas increíbles, 96%, esas son cosas hasta cierto punto que no se ven pero ni allá en Hollywood, pero, más sin embargo, ya lo dijo Erika, maneja bien, dice la imagen, maneja bien las redes sociales, bueno Erika, y por qué Erika Zúñiga no hace lo mismo, no, por qué no maneja la imagen, que nos decís al respecto también, porque la gente, ya, ya la gente, y aquí lo, te lo decimos porque recibimos bastante información, la gente nos dice, bueno, pero aquí en El Salvador, aquí no podemos comer con tweeters, vemos que el presidente envía tweeters a cada rato, pero, pero con eso no se come, eso no nos va a dar un salario digno, eso, tampoco nos está protegiendo en nuestras vecindades, en nuestras comunidades, en donde nos siguen extorsionando todos los días, eso, de la red social, aquí no nos trae absolutamente nada, Erika, ¿crees entonces que el pueblo, tal vez, en febrero, aunque muchos dicen, no le va a alcanzar, dicen, no le va a alcanzar al pueblo, alcanzar a despertar para febrero, quizás va a ser hasta después, pero Erika Zúñiga, personalmente, ¿crees que en febrero se puede marcar alguna diferencia, o crees que esta gran ofensiva de las redes sociales, de la propaganda, 24 horas al día, 7 días a la semana, del actual gobierno, ¿crees que hasta cierto punto ya entró en la psicología de la gente y que va a lograr su objetivo de un gran número de diputados y alcaldes en las próximas elecciones? ¿Cómo lo lees, Erika? Adelante. Bueno, la política es cambiante y ellos han querido, bueno, han hecho una campaña, él estuvo en campaña desde que fue alcalde de San Salvador, empezó su campaña presidencial, desde que entró a ser presidente ha estado en campaña constante, es preocupante la situación que se vive en este país. El actual gobierno, la actual administración, nosotros hemos sido muy críticos de ARENA y la forma en que gobernaba ARENA, en donde los recursos y las cosas llegaban para un sector de la población, es decir, para sus afiliados y sus militantes. Esa política debe de cambiar, nosotros como FMLN llegamos y cambiamos y beneficiamos a todo el mundo. Cuando empezamos a dar los útiles escolares lo dimos a todo el mundo, nunca preguntamos mire usted de ARENA o usted del frente, se lo dimos a todo el mundo. Cuando se creó el programa Jóvenes con Todo del Instituto Nacional de la Juventud, que por cierto, ese programa tan importante para el sector de la juventud fue eliminado. Ese espacio era importante porque abría los espacios en temas de educación, de cultura y también le permitía a jóvenes estudiantes de bachillerato o graduados de la universidad a optar por su primer empleo para darles experiencia, porque en ese país cuando tú sales ya como profesional te dicen ¿y cuál es su experiencia? Ah, y si no tengo no te contratan. Entonces, ese programa Jóvenes con Todos era para apoyar a los jóvenes a tener su primera experiencia laboral y luego optar por una mejor plaza laboral. Pero eso fue eliminado lastimosamente por el actual gobierno. Nosotros lo implementamos. Pero con este programa como lo decía, nosotros cambiamos la política y ayudamos a todo el mundo. No veíamos colores políticos. De hecho, lastimosamente muchos jóvenes que se les ayudó votaron por el actual presidente. Ahora están arrepentidos porque les eliminó el programa, porque les cortó las esperanzas que tenían estos jóvenes. Fueron engañados por el actual gobierno. Entonces, no es tan cierto de que la gente no razona hoy mayormente. La gente en un momento se deja ir por la euforia, pero está razonando que se equivocaron, que se equivocaron con el actual presidente. Creamos Ciudad Mujer, el espacio modelo en Latinoamérica, espacio para las mujeres, salud, emprendedurismo, asesoría legal, el apoyo más grande en la historia para la mujer. Este gobierno lo ha eliminado. También, como lo dije antes, cambiamos la política. No preguntábamos si era de arena, si era del frente, le dábamos a todo el mundo. Y así fueron nuestras políticas sociales. Porque nosotros estamos comprometidos con la población salvadoreña y con la justicia social por generarle condiciones a la población salvadoreña. Por eso nosotros cambiamos la política y trabajamos para todo el mundo. Y también trabajamos por una democracia y por eso esa democracia llevó al actual presidente. Pero también ahora nosotros como población hagamos buen uso de la democracia de este país. Que nos permite hacer elecciones cada cierto tiempo. Y que si nos equivocamos, pues, corrijamos, corrijamos la plana y veamos qué es lo que en realidad nos conviene a nosotros. Porque muchos atropellos se están dando hasta ahora. Y el actual gobierno, por ejemplo, está haciendo uso de los recursos del Estado para hacer su campaña. Y eso es peligrosísimo. Porque los recursos del Estado son de la población salvadoreña, le corresponden a la población salvadoreña. Y ahí vimos recientemente que aquí en el occidente del país, en el departamento de Santa Ana, municipio de Chalchuapa, la Asamblea Legislativa había convocado al ministro de Educación porque se hicieron unas compras de dudoso proceder de mascarillas y la asamblea lo estaba citando y él no quiso ir a rendir informes. Y vino e hizo un gran show y cerró el municipio dos días, al tercer día ya estaba abierto. O sea, todo fue un montaje. No les preocupa la salud de la gente, no les preocupa cómo está la población salvadoreña, sino mantener esa burbuja de engaño y de mentira a la población salvadoreña. Y esas cosas no debemos de permitirlas nosotros. Como les digo, hay una cantidad de atropellos que se están dando en este país. Actualmente, el presidente está bloqueando las alcaldías. Son seis meses que el gobierno no ha mandado fodes a las municipalidades. ¿Quiénes son los que ven las necesidades directas de la población? Son las municipalidades. Y son seis meses. Él hace un berrinche cuando no se le aprueban recursos. Y sin embargo ha tenido muchos recursos porque el presupuesto general de este año fue mucho mayor que el del año pasado y ya no tiene nada. Tenemos tres mil jóvenes, hijos de veteranos que tenían su beca y no se les ha dado en tres, cuatro meses ese dinero. Esos jóvenes están estancados al igual que las municipalidades como ya lo mencioné. En el tema de la pandemia del COVID él lo que hizo fue un despliegue militar. Envió a los militares a lo largo y ancho de este país sin recursos porque las municipalidades fueron las que asumieron les dieron las colchonetas les dieron donde estar mascarilla los mandaron así váyanse y en realidad les preocupaba la salud de la población porque los militares no son los que van a cuidar la salud de la gente tuvo que haber hecho un despliegue de salud de los equipos de salud pero no lo hizo afectando a la población salvadoreña al no facilitar el fondo el FODES a las municipalidades porque no solamente afecta al alcalde eso es mentira afecta a la población directamente porque no se les puede pagar a los proveedores no se les puede pagar a las pequeñas medianas empresas que están haciendo obras de construcción en beneficio de la población porque si la municipalidad no tiene recursos directos como va a ayudar a la población entonces está afectándole a usted ciudadano a usted salvadoreño no a un alcalde está afectando a todos entonces es lastimoso la forma en la que está gobernando y manipulando a la población salvadoreña de manera indirecta porque es a través de esos recursos que también está siendo afectada la población érica zúñiga nos pregunta usted amiga de australia martita que siempre está atenta martita pacheco dice que gracias es un placer ver gente nuestra dice como la que tiene en el programa que va para puestos políticos y creemos que va a marcar la diferencia saludes salúdenme por favor mira que bonito desde gracias saludos hasta usted por allá cuando tengas tiempo eriquita puedes ir a mira que bien bonito por allá uno ve a los canguros ahí en la calle como ve los perros en san salvador bien interesante andan ahí por las calles te saludan entonces y al mismo tiempo mira martita nos dice yo he trabajado dicen los medios de comunicación tal vez eso nos faltó dice si no estás en las noticias no existís podés ser Jesucristo pero si no salís en la radio no salís en la televisión no apareces en las redes sociales no existís podés hacer 10 20 50 100 obras sociales pero si no las publicás no existen no salen de esa esquina no salen de esa comunidad porque no esperes que la comunidad lo va a publicar la comunidad está sobreviviendo entonces son errores históricos que algunas veces dice nuestra amiguita tenemos que pagarlos bien caros pero tenemos que tenemos que estar siempre listos decirte Erika que aquí nuestra amiga de allá de Australia es la que está también en este proyecto y por eso dice que hoy más que nunca la radio televisión para mundo martín internacional viene para quedarse Erika de aquí es una excelente noticia y los felicito por el esfuerzo y el trabajo que están haciendo es tan importante porque nosotros ahí fallamos en las comunicaciones y de verdad los felicito por el esfuerzo que están haciendo es sumamente importante quiero decirte que se pueden arreglar todos los puentes del país se pueden arreglar todas las casas de cartón le puedes dar vaso de leche a todos los niños le puedes dar útiles escolares a todos los niños puedes construir la mitad de las escuelas puedes tener medicina en todos los hospitales puedes tener en cada departamento ciudad mujer pero si no lo anuncias ¿quién va a saber? ¿Cómo que no está ahí? Erika ¿quién va a saber? no estás en las noticias no existís Lula da Silva le resolvió el problema de la pobreza a 40 millones de brasileños pero como lo dijo él mismo es que nosotros estamos aquí para resolver problemas no para publicarlos mira ahora le dicen ese también fue un gran error ¿por qué? porque mira lo que ha costado mira lo que pasó en Brasil mira quién llegó y es que también le dicen a Nayib Bukele el pequeño Bolsonaro de Centroamérica el pequeño Yarsito y cuando estaba Donald Trump le decían este es el trumpito de Centroamérica pero pero mira Erika aquí está la radio la televisión Farabundo Martín Internacional con esta radio televisión Farabundo Martín Internacional se terminaron las mentiras se terminó la propaganda y ahora Erika existe aquí y ahora Erika se ha dirigido a miles y miles de amigos de amigos amigas hermanos hermanas el internacional y quién sabe Erika que tal vez has marcado la diferencia en algunos votos para febrero porque hoy saben mira rapidito entonces ya ves que el tiempo en la radio televisión en los medios el tiempo vuela y el tiempo es oro te quieren otra vez Erika nos están saludando desde Canadá porque no la habían traído antes porque no se queda que regrese bueno aquí estamos para que veas Erika esta diáspora no solamente es una diáspora leal completa sino que es una diáspora entregada a la causa del país es una diáspora que siempre nos dicen tráiganos tráiganos a los verdaderos líderes bueno Erika Zúñiga ha estado aquí con ustedes el tiempo nos ha ganado pero tal vez vamos a preguntarle una gentileza hermosa la que ha tenido de estar bien ocupada pero aquí está con ustedes tal vez les promete regresar le vamos a pasar entonces los micrófonos a Erika Zúñiga candidata a diputada por el parlamento centroamericano en donde se puede hacer mucho pero en algunos casos no se hace nada está dominada por la ultraderecha centroamericana pero ya va a llegar Erika vamos a ver entonces pasenme el micrófono de para que se dirija a esta diáspora la salud de este despidaz y si puedes decirles que vas a regresar adelante Erika sí bueno un gusto gracias por el espacio la verdad que es un placer espero no sea la primera vez espero que sean muchas más veces estoy a la orden en lo que yo pueda ayudar desde acá cuenten conmigo cuenten con esta salvadoreña con esta amiga un saludo fraterno y felicitar de nuevo por el esfuerzo tan importante que están haciendo con esto en medio de comunicación mi compromiso es con ustedes con la diáspora con la población salvadoreña ustedes son salvadoreños aunque no estén en nuestras estén fuera de nuestras fronteras pero son salvadoreños son parte de nosotros así que abrazo fraterno solidario gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta entrevista muchísimas gracias y como les digo que Dios les bendiga a todos y a todas Erika Zúñiga amigos y amigas de todas partes de todo el mundo también de la República de El Salvador ha estado con ustedes saludos entonces si ya les prometió que va a regresar saludos Erika Zúñiga gracias